Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego y bienvenidos un día más a subsistence, vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, vale vamos allá y estamos aquí en mitad de la noche pero por lo menos ya tenemos arco, vale tenemos arquito y la cantimplora que nos hemos tenido que hacer otra porque la he metido aquí y me ha desaparecido por arte de magia, la primera ni la había usado, estaba con agua limpia, pero bueno vamos a mirar aquí antes de que el pescadito este se nos estropee y lo vamos a comer ya del tiri, a ver cuánto nos alimenta poquita cosa, bueno, vamos a comernos unas algas, también nos da un poquito de verdura bueno, por lo menos las algas las tenemos en el lago, punto positivo, ¿no? y ya a ver si para de llover, que está lloviendo demasiado vamos a rellenar de combustible aquí, esto lo vamos a quitar, porque ahora os voy a decir una cosita es que siempre que podáis sacar eso de ahí mejor, porque si os fijáis, ¿veis este tronco de aquí? está como rasgado, ¿lo veis? ¿vale? eso indica la duración de la hoguera, en la hoguera no es infinita, se va rompiendo se va deteriorando, ¿vale? pero va a llegar un momento que vamos a tener que hacernos otra os aconsejo que la ceniza o lo que tengáis dentro lo quitéis y lo guardéis porque si se rompe lo perdéis todo, ¿vale? vale, por lo menos ha parado de llover me quería craftear estos tablones, los voy a guardar también aquí la cuerda también, estamos con lo necesario, ¿vale? ya sabéis, por si morimos, no perderlo todo se os quedan cosas en la mochila, la recuperáis, si morís la podéis recuperar pero hay algunas cosas que se pierden, y como no sé muy bien cómo funciona pero sí sé que hay algunas cositas que las perdéis la pistola creo que se pierde, no sé si lo que tenemos en el cinturón se pierde y lo de la mochila no, no sé cómo va algunas cosas se pierden seguro eso fijo poco estufa de leña, para calentarnos bueno, poco a poco, necesitamos mucho el material, gente, a ver si se hace de día me he crafteado un pico no hay como veis, ¿no? por si vemos algún mineral y picarlo ya tenemos el arco con las 15 flechas van a venir geniales ya sabéis, mira, ahí está saliendo el sol pero estamos a 10 grados tengo una caja aquí voy a ir que nos congelemos, loco quiero esto, para no perder tiempo oh, cuerdas de gratis vamos a guardar estos materiales por aquí vale, 10 grados, ya sabéis, cuando nos suba la temperatura 15-16 grados ya podemos salir vale, 14-15, yo creo que ya vamos a rellenar a full esto let's go por lo mismo pasa con, ahora pues con la gracia que tenemos ya arco y ya podemos cazar algo intentarlo por lo menos momento, presas pequeñas hay que buscar fibra cajas ya sabéis hay que progresar en la base señores tenemos que progresar en la base lo más rápido posible porque no sé en qué momento nos pueden venir a raidear, la verdad si vamos subiendo la montaña es bastante real si vamos subiendo que luego, veis nos va bajando la temperatura es lógico ahí está todo nevado no soy aquí cerca pero también hay una caja vale ya sabéis fibra mira, ahí tenemos fibra dos el oso está cerca se va para el lado contrario perfecto voy a coger toda la fibra que pueda, campeón se nos va a venir fenómeno tenemos algún animalito para probar el arco con un lobo igual no me la juego porque no sé cuántos hit necesitará para morir este es nivel 1 este es nivel 1 pasa que pollito intenta matar el pollito gente, a ver dónde se va se para uy, he fallado loco la flecha se puede recuperar por lo menos creo que teníamos el oso por aquí cerca ¿dónde se ha ido el pollo? quiero ese pollo un lobo por ahí y el oso ay dios mío está el pollito pasa que está muy cerca está muy cerca de estos cabrones párate toma le he dado no lo he matado se ha quedado con 5 de vida está aturdido tenemos comida loco lo que os digo arquito for the win cuanto podáis craftearos el arco unas flechitas se ha quedado vivo matar matamos lo desmembramos para sacar plumas y comida pues compensa hemos perdido la flecha pero nos ha dado dos plumas entonces bueno pierdes una para recuperar dos o sea recuperas realmente la que has perdido y otra te dejo tranquilo yogui hola yogui ¿qué pasa bubu? aquí en terreno de os etnos osos lobos y pumas también tenemos alces que hemos visto y ciervos si hay algún animal más gallinas conejos bueno bastante bastante bien lo que no hay es fibra y cajas ¿no? lo que realmente queremos no lo tenemos vale árbol gordaco este hay que talarlo siempre que podamos no tenemos nada cerca ya sabéis que nos da el gusano tan preciado para pescar es como una zona que hay muy poquitas cajas tío no sé no sé si es así en general cualquier zona del mapa pero aquí comiendo un mojón se ve el fuego desde aquí no sé si se ha apagado poquitas cajas gente otro pollo a ver si si lo cazamos para allá hola la flecha la puedo recuperar esta es mi flecha vale hemos perdido una flecha no la veo la primera que le hemos tirado que hemos fallado no la veo no pasa nada ¿no? cuatro plumas dos pedacitos de carne ahora vuelvo a base y ya me hago de comer voy a talar un poco de madera bueno me tiene un poco mosqueado eso encima de la fibra y las cajas tío hay muy poquito me pongo muy nervioso pues porque no sé en qué momento me pueden venir los cazadores vamos a ir hacia base para echarle lumbre al fuego hay una caja es una caja es un lobo una caja digo las cajas en este juego van a ser que no estoy en mala zona o no sé qué pasa estoy ciego que también puede ser no lo descarto igual he pasado por al lado 50.000 y no las he visto al igual que la fibra ¿qué pasó por al lado? un montón de fibra y estaréis vosotros ahí comiendo las uñas ¿qué has pasado por ahí por al lado? ¿no lo has cogido? este gato el oso este que en level 3 y me ve está por aquí al lado fuego sigue encendido pues vale vamos hacia allí ya rápido es lo que le quedará habría que mirar el tiempo más o menos que que tarda eso en consumirse aquí tenemos una caja mira al lado de base si me gusta ¿eh? ya podrían salir todas aquí una detrás de otra catarra también venga vamos a llenar aquí a ver cuánto todavía le queda pero bueno ya sabemos aprovechamos cocinamos esto ya comemos rico rico estoy guardando esto estoy guardando todo por aquí ya sabéis por si morimos o lo que sea esto podemos hacer ya dos cuerdas bueno no lo voy a guardar así tal cual por si acaso porque no tenemos perillas ni nada para encender el fuego entonces si nos tenemos que hacer un encendedor nos pide ¿veis? fibra entonces siempre siempre es bueno dejar algo de fibra guardada ¿no? esto ya sabéis lo quitamos de aquí lo guardamos por si se rompe la hoguera aquí podemos comer alguna fruta vamos a comernos aquí una ahí está el pollito hecho que rico vamos a cargar esto y pollito para el pecho es que llene mucho pero por lo menos nos vamos afando esto nos queda de día bastante pues nada a la búsqueda de más materiales tío esto es así gente es lo que hay al principio tengo que progresar en la base ya veis que no no es nada fácil no es nada fácil progresar hay una caja el oso que estaba aquí está allá abajo dando así algún árbol de vez en cuando ¿no? va a tener siempre madera son de munición estas no me interesan demasiado la verdad supongo que estará bien va a hacerse munición voy a coger el gusano pero me interesa fibra y cajas de las que te dan materiales tío si no malo si no malo malo sin materiales hay base y sin base pues nos pueden partir la boca allí tenemos una caja a ver si le damos al pollito ese oh oh de macho este ya Robin Hood me llamaban Robin Hood chaval tenemos más comidita por ahí más plumas tenemos dos cajas una allí y allí donde está el lobo vamos a esta que no hay nadie aparentemente de munición de munición todas tío yo no quiero cargamos al lobo ¿qué? no vamos a dejar aquella caja es de munición ahí hay otra caja además lo que nos interesa es fibra tío aquí hay un oso muy cerca aquí tenemos fibra eso date la vuelta dos además conejito conejo creo que ahí estás un poco vale no no vámonos vámonos sí sí te dejo te dejo pronto te da la vuelta y viene hacia mí el cerdo hay que saber retirarse gente ya veis que estaba ya rosmando el oso por retirarse si es una caja que no merece la pena otro pollo ¿dónde te vas? por a ti si te arreo pollito for the win espérate ¿dónde vas compañero? ponte a la vista que te vea te veo te veo bien vamos Robin Hood tío si es lo que os digo vente ya con el arco otra cosa eso no se piensa en ir de ahí no me quieren dejar coger las pocas cajas que puedo coger están desgraciados son de munición a las malas si consigo yo que sé 30 balas o así me lío a tiros ahí con un oso bueno me interesa fibra también aquí tenemos fibra la orilla allí adelante estoy viendo más abajo también poca fibra pocas frutas la caja allí tenemos un lobo vamos a intentar coger esta caja te pongas tonto lobo digo yo que saco la pipa y te caliento son todas de munición tío no estamos consiguiendo nada de clavos el puma el puma dios mío ¿dónde nos hemos metido tío? otra cajita otra cajita nice esta es de las buenas esta te puede dar de todo ya veis las buenas pero no tan buenas es que sabemos que dan materiales 100% son las cajas de madera más las que no tienen un tipo de icono la verdad que se ven poquito vamos a dar un rodeo más y volvemos a base ya sabéis a cargar el la hoguera de madera nivel 3 y 200 y pico de vida no sé que animal era pero ya con la vida que tiene osos lobos hemos rodeadísimo bueno voy a talar un arbolillo más por aquí aquí estamos cruzamos el río y vamos a base no lo puedo creer dos de fibra aquí punta esto milagro os rodeadísimo o sea hay una caja ¿una caja? voy por ella si hay algas son de almejas aquí en este lago tío me gusta ¿para qué servirán las perlas? tenemos una esa es una caja de las que se abre con ganzúa me vas a decir joder voy a coger algas que esto se puede comer y así no gastamos lo que son las es una caja de las que se abre con ganzúa tío pero tendré mala suerte macho no puedo hacerme la ganzúa y venir a abrirlo la ganzúa no sé que me pedía tenemos un cervatillo ahí un cervatillo y un oso más fibra y más fibra y más fibra al lado del oso oh listo te he visto pues si me spawnean así cerquita de casa cada vez que vuelvo ni tan mal más clavos más clavos tenemos tres esto es lo que ya vamos farmeado ya veis le hace falta diez doce para hacer el suelo una locura macho supervivencia pura y dura vale esto no lo podemos comer estoy guardando estos materiales ya nos vamos a hacer el pollito este aquí ricamente voy a hacer el pollo los 18 de metal de este tenemos pero va a hacer una ganzúa tío pide dos de madera y cuatro de estos vamos a hacer una venga va a hacer una para abrir la caja que tenemos aquí abajo a ver si tiene algo está allí la caja está hecho y esto también para el pecho venga vamos a hacernos aquí dos baja la la energía venga vamos a hacernos la ganzúa igual compensa abrir esas cajas el pollito nos queda mucha comida pero bueno no cuesta nada cazarlos y nos va alimentando poco a poco igual un oso nos da más un lobo pero también es más difícil de cazar a ver que tenemos aquí mucha cosa veis tío mira recuperamos la ganzúa y todo pues fenómeno estas cajas compensa vamos a tener que hacernos una ganzúa y llevarla encima siempre o sea que ahora no podemos porque se ha agotado la energía del del aparato ese vamos a guardar por aquí todo lo que nos sobre el oso ese me está tocando las narices y al final le voy a tener que enseñar quién soy vale nos hemos quedado es sin aspecto vale gente voy a intentar hacer dos tres cuatro cinco cimiento clavos tenemos tenemos clavos hacer otro cimiento para hacer otra caja porque esto ya se ha quedado petado no tenemos donde guardar nada tío voy a ir a por agua de esta manera no vamos a poder hacer la caja ¿no? que nos pide la caja bueno vamos a estar justitos igual sí vamos a hacer un cimiento y una caja vamos a coger agua en la cantimplora ya que estamos aquí eso se va por ahí arriba voy a alejar de mi base ¿no? aquí acosándome una de estas se acerca tanto a mi base que me va a detectar y me va a reventar todo esta es mi caja gratis soltáis por aquí vale eso y el cofre nos hace falta cinco de estos otra vez uno dos tres cuatro cinco necesitamos madera como vamos vamos a ir talando maderita para aguantar la noche la noche y y y y ¡Gracias! A ver, una espejita aquí de munición ¿Eso es de escopeta? Las escopetas seguro que los revienta los... Ponejita allí ¡Toma! Vale, ya va a anochecer Vamos a ir dejando el vídeo ya por aquí Vamos a ver que podemos... La caja, ¿no? Era lo que quería hacer Ahí está Venga, un poquito de progresión Vamos a ver, vamos a colocar esto por aquí Ahí... Y así podemos hacer otra caja y ponerla ahí al lado Porque si no... Y ordenamos un poquito, pasamos lo que son las frutas para un lado y las otras cosas para otro Esto lo matamos Y vamos a ver Vamos a poner esta caja por aquí Por ahí, ¿no? Perfecto, pues esto lo vamos a ir quitando Lo de aquí Esto, ¿no? Y dejamos por aquí, pues... Cosas de crafteos y demás para este baúl Lo que es la comida Lo dejamos por aquí No, sí, ¿no? Estamos pasando, pues, lo que es la comida hacia este lado Comida, medicinas El conejito me lo voy a preparar ya Y el agua Y el agua Vamos a botar esto Nos hemos quedado con un clavo, ¿sabes? Buenísimo Pero bueno, no pasa nada Ya está anocheciendo Ya está anocheciendo Vamos a comer, a beber Y ya iremos dejando este vídeo por aquí, gente Ya sabéis, si os está gustando la serie darle un fuerte like Suscribiros si no lo estáis para más contenido como este Y dejar vuestro comentario ¿Vale? Darme consejos De que podemos hacer Ayuditas y demás Vamos a beber por aquí Comemos el conejo Y vamos a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Ya sabéis Un like Suscribíos si no lo estáis Para más contenido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!